Música Mira si eres importante Mira si eres importante Y hablaron de ti en el cielo Y el Cristo bajo a quedarse Y el Cristo bajo a quedarse Mira déjala Y el Cristo bajo a quedarse Música 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 La que más altares tiene Es la Virgen del Pilar La que más altares tiene Y no hay pecho a la con él Que en su fondo no la lleve Que en su fondo no la lleve Es la Virgen del Pilar Música 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 Cuando se ha de enamorar, a la mujer no le negarás. Cuando se ha de enamorar, se enamora cuando quiere, cuando quiere de verdad. Cuando quiere de verdad, a la mujer no le diga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!